Hola Clubhouse, ya irá aquí para compartirles que ahora estamos en Ko-Fi, una plataforma de apoyo donde tú nos puedes ayudar a crecer mientras ganas acceso a nuevas y excitantes aventuras de nuestra hora de cuentos, como nunca antes. Visita ko-fi.com y busca Hippo Campus Clubhouse en la pestaña de Explorar o Explore, donde encontrarás varias maneras de ofrecer tu apoyo, desde donaciones de una sola vez, hasta la elección de una de cuatro opciones de membresía, las cuales te permiten aún más acceso al Clubhouse con maneras especiales de agradecimiento, incluyendo una mención personal a tu nombre aquí en el podcast. Ya seas un miembro mensual, un contribuyente de una sola vez, nos estás siguiendo en Instagram o simplemente te gusta escucharnos y compartir nuestra hora de cuentos con tus amigos, estamos muy agradecidos por tu apoyo. Ahora, a disfrutar de nuestra hora de cuentos. Bienvenidos nuevamente al Hippo Campus Clubhouse, un podcast de cuentos divertido, inclusivo y basado en el aprendizaje socioemocional para niños y niñas. Yo soy Yaira y hoy en el Clubhouse estaremos explorando afirmaciones conscientes, que son cosas que nos podemos decir a nosotros mismos cada mañana para navegar este mundo con seguridad y confianza. Así que pongámonos cómodos y listos para abrir nuestros corazones y nuestras mentes con Yo puedo hacer cosas difíciles. Afirmaciones conscientes para niños. Escrito por Gaby García. Yo puedo hacer cosas difíciles. No siempre me siento valiente, firme o fuerte. A veces, seguir a los demás más fácil parece. Recibo tantos mensajes sobre cómo debería ser. Me tironean en diferentes direcciones. Me siento inestable y sin poder. Cuando eso sucede, escucho a mi voz interna. Cuando le presto atención, esa voz es mi guía. Me conecta con el amor y la fuerza que trae. Me ayuda a recordar. Puedo hacer cosas difíciles. Puedo ser mi propia amiga. Puedo sentir todos los sentimientos. Puedo pedir ayuda. Puedo intentar algo nuevamente en lugar de rendirme completamente. Puedo creer en mis habilidades. Puedo hablar cuando sea más fácil permanecer en silencio. Puedo decir que no, incluso a mis amigos. Puedo disculparme. Puedo perdonar. Puedo escuchar y entender diferentes puntos de vista. Puedo cuidar a mi comunidad. Puedo elegir la amabilidad. Puedo practicar la paz. Puedo compartir mis regalos con el mundo. Puedo ser tal como soy. Las cosas difíciles pueden ser sobre lo que pensamos, sentimos, decimos o hacemos. Lo que es difícil para mí puede que no sea difícil para ti. Todos somos únicos. Tú eres tú. Y yo soy yo. Caminamos de diferente manera por el mundo. Confiar en mi voz me ayuda a encontrar mi camino. Cada día me vuelvo más valiente y fuerte, como es mi destino. Las cosas difíciles que enfrento son todas mías. Pero me recuerdo que no hay desamparo en mis días. Me siento capaz para enfrentar las cosas difíciles que tengo que hacer. Y tú también lo eres. Nos ayudan a crecer. Guau, me encantó este libro. Lo más que me gustó fue que cada afirmación es algo que tú y yo podemos aplicar todos los días de nuestras vidas. También me gustó como explica que todos somos diferentes, que a veces lo que para mí es difícil, para ti quizás sea muy fácil. O al revés. Pero todo es válido. Nuestros sentimientos, nuestras dificultades y nuestros retos son nuestros. Y a la vez, debemos respetar los de los demás. Además, este libro nos sirve de inspiración y ejemplo para crear nuestras propias afirmaciones. Y esto no aplica solamente a los pequeños y las pequeñas. Aplica a todos en la familia. Espero que todos hayan disfrutado de Yo Puedo Hacer Cosas Difíciles. Y que hayan aprendido algo nuevo para compartir con todas las personas en su mundo. Adultos, si quisieran adquirir este libro, sigan el enlace que encontrarán en las notas del episodio. Todos son bienvenidos en nuestra hora de cuentos gratuita. Y la misma es posible gracias a oyentes como tú. Te agradecemos tu donativo en nuestra cuenta de Ko-Fi para ayudarnos a mantener nuestra hora de cuentos libre de anuncios y accesible para todos. Puedes encontrarnos en ko-fi.com barra Hippo Campus Clubhouse. O buscando nuestro nombre en la pestaña de explorar o explore de la página web de Ko-Fi. K-O-F-I punto com. Gracias por compartir nuestra hora de cuentos con tus amigos y amigas. Asegúrate de seguirnos en Instagram. Y si eres nuevo en el Clubhouse, suscríbete, califícanos y déjanos una reseña. ¿Quieres ser un invitado del podcast con tu historia favorita? Pídele a un adulto que visite nuestra página web hippocampusclubhouse.com. Y bajo podcast, pulsen en Storytime Voices. Esta experiencia remota se logra a través del teléfono móvil, a tu conveniencia y desde la comodidad de tu hogar. Y así como nuestro podcast no requiere de tiempo frente a pantallas. Espero verlos en nuestra próxima hora de cuentos. Y hasta entonces, asegúrense de contar su historia con un corazón abierto, mientras escuchan a los demás con una mente abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!